Estamos en la Eugusti Heracía Que lo pasen bien Con un micro y con radiante los dientes Esculpa y grita los oídos despertar Abre los muros de nuestras mentes Cierra las puertas a la desinformación Y a los medios del capital Inverso y comunicación Ay, con esta fe a la realidad Desconectame de lo habitual Dime la verdad, déjame pensar No me digas, Dios, es que llevo a adorar No seas mi fiel, radio oculto No quiero ser preso de tu condición Hazme enloquecer, dame la razón Que se tiraría de la sin razón Con desinformación Para desinformación Ondas combativas, combativas Con desinformación Para desinformación Ondas combativas, combativas Con desinformación Con desinformación Ondas combativas, combativas Con desinformación A su desinformación La cara tonta La radio de Coca-Cola Es que dirige tu vida Y te hace Que seas más gilipollas Adormeciendo todos tus sentidos No faltará tu idiote Te pedirá romper el prototipo De jovencito Te quitarán tu papel ¡Vamos! 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 ¡vió! ¡Vamos! ¡Vamos! Dime la verdad, déjame pensar, no me digas Dios es querer valorar No seas mi fiel rayo de oculto, no quiero ser preso de tu condición Hazme enloquecer, dame la razón, que soy minor y he hecho tu información Carga tu mente de balas envenenadas, te encontrarás en el mundo real donde vivimos las razas Infórmate y pon las patas arriba, destruyendo su visión Salta los cuatrocientos, sus mentiras, destruye, pasa y manipula